Se murió a ese crío Ya no hay más aquí Se gasta muy rápido ¿Tienes escopeta, parcero, o ellos? Yo, pero me escape porque eran tres ¿Cómo se fue? Puta madre, que mierda, tío Al dodol, svk El vice, ven, ven 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 vagos Puta, no, no se ve Al bajo no le respeto, ¿está va? Fue, no, no ¿dónde está el otro koland? Ahí te di, te da mi tarjeta Pero estoy en la vida Así que muerta mejor porque Para que agarres tu tarjeta Porque no, no voy a poder revivir Si, si no Arriba mio No te acerques No tengo balas No tienes copeta verde No tienes copeta verde No tienes copeta verde Si, si, vale, vale Una nomas de nieve Vete, vete Vete, vete No cogí la tarjeta Tampoco Ninguna Hay curaciones Donde la basecita Por aquí escucho No, no No, no No, no No, no Siempre le matas El parcero Ah, te relleno No, no No, no No Como hago con una bala No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero ahí está la gente El del martillo Aquí están los pendejitos Aquí hay gente, aquí hay gente Pero pendejo Mucho Están aquí, están aquí Están aquí Están jugando la llama 79 Aquí arriba Aquí arriba 79 el de arriba Yo lo mato, yo lo mato Ven para acá Ahí está él No tengo mucha bala de escopeta Quince, le bajé el quince No tengo Tiene escudo, tiene escudo Cuidado, tiene escudo Y hay otro ahí en la En el cono En el cono hay uno Ya me caí 5 79 el del frente Se va a morir Quince Cuidado, cuidado Están disparando Hay que ir Hay que salir para atrás No se puede, no se puede No se puede Pelear por ser ahí No Ah, la montaña está Maricón Echa para atrás Hay gente ahí Hay gente ahí La montaña Ten cuidado No tengo escopeta Ni vaca Materiales Se pelean entre ellos Ahí, ahí En la montaña Arriba, arriba 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 No se puede Fue un martillo No se puede No se puede Poner eso ahí Tú puedes Disparar ¿Qué? Baboso Me delata Baboso Pero puedes Disparar Tú puedes Disparar ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás llevando? Nada Mini Nomás ¿Tienes que llevar a mi llevar? No Toma Lleva Uh, 150 H Venga pa' acá Baboso Subimos los Acá estoy Acá estoy Acá estoy Muerto El de hecho está muerto Está bueno Esto está bueno Falta uno Un maté Aca lo he matado Aca lo he matado Otra aquí Muerto Bueno bueno esos son los de esos éstos eran los de pues de la llamo que ojo hay gente aquí al fondo al fondo al fondo está casi muerto están muertos están curando muerto uno muerto uno ahí blanco 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 podemos gente disparándoles se muerto hay más gente arriba se murió hay gente arriba Seguimos por hacer eso por arriba Que materiales ahí Este era al tope de ladrillo Ahí están, ahí están Muerto Bien, bien, bien Bien, bien, bien Azuqui, bien rápido, vamos a lootear rápido Yo tengo full max, también necesitan algo Quedan tres, quedan tres, quedan tres Vamos avanzando a zona, vamos avanzando a zona Y uno en la montaña, Clint, contigo Ah no, con Kazuki, con Kazuki Acá, bro Está blanco, está blanco, ese es de la montaña Ahí está mi tarjeta, ahí están Me están disparando desde rato, baboso, vete Yo estoy acá, yo estoy acá Hay uno que está abajo, hay uno que está abajo que está disparando desde abajo Lo tumbé a los dos No tienen escudos a cagar No tiene escudos a todos Cómo va a aparecer Tiene uno pushando Cómo va a aparecer Tiene uno pushando No, 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 no Tiene uno pushando Claro, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!